Y enhorabuena. Es como esa familia que tú eliges. Yo creo que se puede vivir sin amigos, pero no sé qué tan divertido es. La amistad es saber que nunca estás solo. Saber que siempre hay alguien ahí. Qué bonito contar contigo. Enhorabuena. Bueno, quiero agradecer al equipo de Las Loace, al equipo de Sorracismo Guipúzcoa y también a todos los voluntarios y voluntarias que sacan adelante con su tiempo y su voluntad proyectos tan bonitos y necesarios como este. Pues nada, muchas gracias. 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 Gracias.